El colegio salesianos Los Boscos ha sido seleccionado en el programa Erasmus Plus para la participación en un proyecto de asociaciones estratégicas orientadas al campo de la educación escolar KA2. Nuestro proyecto, Your Europe at Home, Shaping Europe, Alemania es coordinadora y nuestro colegio es socio junto a Portugal y Letonia. Este proyecto tiene una duración de dos años, del 1 de septiembre de 2017 al 30 de abril de 2019. Los jóvenes deben conocer y ser testigos de la influencia de Europa en su entorno. Hay una clara necesidad de concienciar a los alumnos de la posibilidad de aportar mejoras a nuestra sociedad europea. Nuestro objetivo es crear una visión positiva y cercana de la Unión Europea a partir del impacto de la institución y el derecho de participación. Los objetivos, respondiendo a estas preguntas, conseguiremos Hacer reflexionar a los estudiantes sobre la Unión Europea. Transformar a los estudiantes en ciudadanos europeos activos. Conocer el impacto que la Unión Europea tiene en su entorno. Conocer sus propias posibilidades de participar activamente en la sociedad europea. Y difundir el conocimiento y el entendimiento de los alumnos en sus centros educativos. En febrero, movilidad de profesores del resto de países a España. Habrá una sesión parlamentaria en el Parlamento de La Rioja. Y un encuentro con la Europarlamentaria de La Rioja. En mayo del 2017 habrá una visita a Letonia. Donde se visitará el Banco Central de Latvia. La Casa de la Unión Europea en Riga. Y habrá un encuentro con parlamentarios. En noviembre del 2018 será un encuentro con los representantes de la Unión Europea. Y un encuentro con Europa Direct de la zona de Portugal. En abril habrá una movilidad a Hamburgo. Donde se visitarán las instituciones parlamentarias. Y se realizará, como última visita, el balance final del proyecto. Tan solo quiero recordaros a todos los que participéis en este proyecto. Que es un poco de esfuerzo extra en todos los sentidos. Pero que al final es una experiencia inolvidable para toda la vida.